¡Suscríbete! 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 ¿Quién traje ese pan? Chau huevo no hay cagón pobrecito marico el loco quedo con ese huevo parado el loco quedo con ese huevo parado pobrecito marico, ya lo copio los diez, falta un minuto ahora si esto yo no le voy a pedir FF a nadie yo agarro y le envio la solicitud pero le digo ah marico pero que tiene tu yo fui el único que le pregunte que que tenía y el loco en el play 4 no me rio por eso, me rio porque los aguevoneados que le preguntaron que versión era esa es pecado tener play 4 chiques ya mandamos aquí no ha llegado a ver nada no no son mías es un pana que le cancelaron ahi y eso que no tenia ese huevo eso entre que entre que entre ya mandaron ya mandaron dale tipo entra tipo entra 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 en venezuela o aquí castillo ah castillo en venezuela o aquí en venezuela o aquí las entradas que estas vendiendo no de aquí de aquí pero el play 5 no para las estas vendiendo muy caras huevo 300 cada una pero esta abajo pero yo voy a acompañar a mi mamá pero no me se ni una sola canción a mi moto aburra luig miguel mamá a mi moto aburra luig miguel mamá que pasa ay mi moto miguel luig marico usted también se le queba el negro si si yo siempre marico necesito que veas este video que tú vas a mandar por Instagram marico sabes pero tu eres un papá yo le acabo de escribir a usted también se les quedo pegado yo sé me estás escuchando vamos a salirnos todos de una vez castilla me estás escuchando